Muchas gracias, muchas gracias señora Presidenta, muchas gracias señor Defensor del Pueblo y todo su equipo por la ingente tarea en estas más de 2.000 páginas, en estos dos informes, por defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de la ciudadanía mediante esta supervisión que hace usted y todo su equipo a la actividad de las administraciones públicas del Estado español. Tenemos poquísimo tiempo, creemos que una de las tareas de la nueva concepción de los derechos fundamentales es desmascarar sobre todo las falsedades con que los Estados hacen uso de los derechos humanos y de los derechos humanos hablamos hoy aquí, el Grupo Republicano, de los tres ejes en que usted se ha basado, sobre todo la violencia de género, la brecha salarial, la administración de la justicia, registro civil. Hacemos hincapié en lo que es realmente recurrente en todos los informes, pero no solo en el 2018 y 2019, también en los anteriores y que atañe a la parte de la sociedad del Estado español en que vive bajo un grado extremo, extremísimo de precariedad y de vulnerabilidad. Estamos hablando de las personas migrantes y desde aquí, de esta tribuna, invitamos a todas las fuerzas de este hemiciclo a dar apoyo a una PNL que muchas fuerzas hemos registrado esta semana por la regularización de las personas migrantes en situación administrativa irregular, que son casi 700.000 personas vecinas y vecinas nuestras del Estado español y que se encuentran en situación, vuelvo a decir, de gran precariedad y gran vulnerabilidad. La verdad es que la concepción actual de los derechos humanos para muchísimas personas en este Estado, las personas migrantes, las personas refugiadas, su hambre son otra hambre, su vida son otra vida. Pero pensamos que la vida de cada individuo de esta sociedad está absolutamente enlazada con cada persona que compone esta sociedad. En los dos informes del 2018 y del 2019, señor defensor del pueblo, hay temas que se repiten muchos, ¿no? En todas sus resoluciones, recomendaciones, sugerencias, recordatorios de deberes legales, advertencias. Creemos que en el informe del 2020 continuarán existiendo los mismos agravios y las mismas violaciones de derechos humanos que en los informes anteriores. Reconocemos también el gran trabajo de estos informes sobre la cronificación de las desigualdades en el Estado español. Y estamos hablando del gran día de la marmota. Es un gran día de la marmota. Es una vergüenza que tengamos casi dos mil folios del defensor del pueblo y que haya problemas que se repiten año tras año, año tras año. Y estoy hablando, voy a hacer pinceladas. CETIS y CIES. Sabemos de las expulsiones sumarias, de los abusos policiales en la frontera sur de España, la dificultad en el caso de Melilla, la imposibilidad también en el de Ceuta del acceso a los puestos fronterizos. Sabemos básicamente lo que dice usted en sus informes de las condiciones terribles que se encuentran las personas que viven en los CETIS, en los CIES, la discriminación por razón del color de la piel, de la nacionalidad, de la creencia, la falta de atención a grupos vulnerables como las personas LGTBI. Y preguntamos, señorías, ¿cuál es su impresión, a cada señoría de este hemiciclo, sobre la casi nula respuesta del gobierno de España con relación a los CETIS y a los CIES? Refugio. Miles de personas han muerto intentando cruzar el Mediterráneo, mientras los gobiernos, y estoy hablando de toda Europa, criminalizan la solidaridad. El contraste entre la acogida de refugiados como una parte del discurso del Estado español y las diversas denuncias de brutalidad de las medidas anti-inmigración es enorme, es enorme, señorías. Pueden ustedes leer en los informes del Defensor del Pueblo, aceptar los CIES, los controles, la ley de extranjería que está vacía de contenido, la consigna acogida de refugiados. Es una hipocresía, acogida de refugiados y Estado español y muchos otros estados de Europa, es una hipocresía. Jóvenes migrantes tutelados y extutelados. Ha hecho usted, señor Defensor del Pueblo, un trabajo muy bueno, incluso de oficio. Me repito a dos casos, a dos casos, a dos muertes que han pasado en centros de menores. El joven Ilias, en Almería, y otro joven también, que por cierto, la Junta de Andalucía no le ayudó, que está recogido también en su informe, cuando tras seis personas introdujeron al joven con las manos esposadas en una habitación donde se activó el protocolo de contención mecánica. Tenemos los vídeos del país explicando cómo fue la muerte de este joven. Y también un joven ingresado en el Hospital Comarcal de Melilla, en estado de coma, que murió. Niños y niñas no escolarizados de Melilla. Desde aquí, mi agradecimiento, señor Defensor del Pueblo. Ha estado usted muy atento con este tema. Es una vergüenza, como ha dicho, y me remito a sus palabras de antes. El Defensor del Pueblo, como mecanismo nacional de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, ha estado usted, como he dicho antes, en los CIEs, en los CETIS, en los centros de enteramiento de menores, en los centros penitenciarios, en los centros de inserción social, en la Comisaría de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, en los centros de atención a infernos mentales, en la unidad de custodia hospitalaria, en los centros de primera asistencia y detención de extranjeros, en la dependencia de custodia de la policía local y depósito municipal de detenidos, en el operativo de repatriación Frontex, que ahora mismo puede deportar a 82 países. El año pasado podía deportar solo a 14 países. Ahora mismo, voy acabando, señora presidenta, estamos delante de la fascización del mundo. Las extremas derechas están intentando guiar los estados, los gobiernos. Estamos delante de un periodo muy duro de la historia de la humanidad. No dejemos caer en esta época. Y acabo dando una muy buena noticia, que seguramente sabrá usted. En los informes, tanto en el del 2018 como en el del 2019, usted, de oficio, habló de los bebés robados. Usted hizo recomendaciones a la Fiscalía General del Estado, al Ministerio del Interior, al Ministerio del Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, al Ministerio de Justicia. No tuvo usted mucho éxito en sus instancias, señor defensor del pueblo. Pero hace un par de días se tomó en consideración aquí en esta casa una proposición de ley de diversos grupos parlamentarios sobre los bebés robados. Señora Carballo, tendría que terminar, por favor. Acabo. Sobre los bebés robados del Estado español. Con lo cual, su trabajo del 2018 y del 2019 ha tenido su efecto. Y lo demás, sobre la entrada, sobre las deportaciones que ya ha hablado la compañera Mireia Veí, sobre la desproporción de la actuación del Estado, la brutalidad policial, la violación de la libertad de expresión, la ley Mordaza. Creemos que el informe del volumen 2, ahora hago una crítica, señor defensor del pueblo, el volumen 2 del 2019, cuando usted habla de la contribución de la inmigración para la economía española, creemos que la contribución no tiene que ser vista solo bajo un aspecto... Señora Carballo, tiene que terminar, por favor. Solo bajo un aspecto del volumen 2 de su informe del 2019. Es por derechos humanos y justicia social. Y no solo un aspecto económico, mercantilista y muchas veces utilitaristas, como hemos visto, la regularización de Portugal e Italia. No queremos esto en el Estado español. Derechos humanos, regularización ya y justicia social. Muchísimas gracias.